Cinco días de plazo le dieron al presidente de la república para iniciar a reparar las carreteras de Quichén. De lo contrario, iniciarán con las movilizaciones, arremetiendo en contra de dos diputados del departamento. Miren, nosotros le damos cinco días al gobernador, al diputado Ernesto Galdámez, al diputado Ferdi Elías, al presidente para que miren qué hacen. La verdad que es triste que tengamos un diputado de Pachalún en el departamento de Quichén que es presidente de la Comisión de Finanzas y que no tenga la responsabilidad de ver cómo le transfieren dinero a esta empresa para que le paguen. Y don Ernesto Galdámez, pues ya todos lo conocemos, él viene a ofrecer, se aprovecha del departamento y no hace nada. Tal vez tiene razón porque no es de aquí, Quichén, aquí es de Tiquizate, Escuintla. Los transportistas dijeron que mientras Jimmy Morales se pelea con la CICIC, las carreteras de Quichén se destruyen. Está contra la CICIC, que lo dije, que haga su trabajo. Y si ellos están vinculados, pues que se espere, y si no, pues que se sienta libre. El que nada debe, nada teme. Pero mire, mientras él está ahí entreteniéndose, la población, los niños, todo, el pueblo de Quichén está subiendo por la carretera. Acusaron a la compañía Coindra de haberse aprovechado de ellos para cobrar la deuda que el gobierno les tenía. Y ahora no quieren seguir trabajando. Por una Guatemala en paz. Héctor Cordero